Hola, buenas noches para todos Televisión Campanar. ¿Qué es lo que sientes tú de estar participando en un acontecimiento para nuestro pueblo tan importante, el día grande de Campanar esta noche? Bueno, pues mucha emoción y alegría al ver a la Virgen y desfilar. Que los de Campanar se apunten a las fallas, que lo pasen muy bien como nosotros lo vamos a pasar siendo falla muy infantil y que disfruten.